No se pierda en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano esta semana las siguientes informaciones. Soy la América Ortega, la hija de Daniel Ortega nos cuenta lo que Dios ha hecho en su vida luego del exilio al que su familia la ha llevado. Además envía un mensaje de paz para que su familia detenga lo que sucede en Nicaragua. Conoceremos además desde El Salvador al movimiento pan y chocolate y su trabajo con las personas en indigencia. Recuerde sintonizarnos por medio de enlace el sábado a las 5.30 hora de Costa Rica o por medio del canal de televisión de su preferencia en todos los países de América Latina.